Buenas, hoy veremos una partida entre Anatoly Karpov con las piezas blancas y Gary Kasparov con las piezas negras. El encuentro tuvo lugar en el torneo de la Copa del Mundo el año 1988. Justo el año anterior, Kasparov había logrado defender su título de campeón mundial frente a Karpov. Sin embargo, Kasparov mantuvo la corona por muy poco y por lo tanto la rivalidad entre estos dos titanes del ajedrez seguía al rojo vivo. Karpov abrió con peón d4 y Kasparov respondió con caballo f6 controlando la casilla e4, peón c4 ganando espacio en el centro y peón g6. Esta jugada muestra que las negras van a adoptar una defensa basada en el fiancheto del flanco de rey, probablemente o una defensa grunfeld o una defensa india de rey. La partida siguió con caballo c3 y Kasparov respondió con peón d5, planteando la defensa grunfeld. En este canal ya hemos visto a ambos ajedrecistas disputar varias batallas en esta defensa. Karpov en anteriores ocasiones había empleado las variantes secundarias con alfil f4 y dama b3. Sin embargo, en el pasado match disputado en Sevilla, Karpov entró en la variante principal, así como en esta partida. Tras peón d5, las blancas contestaron con peón c por d5, caballo por d5, peón e4 ganando el centro, caballo por c3 y peón b por c3. Esta estructura de peones es la marca de la casa de la defensa grunfeld. Las blancas gozan de un centro imponente con los peones en las casillas e4, b4 y c3. Por otro lado, las negras tienen varias formas de poner presión inmediata a dicho centro, con movimientos tipo alfil g7, peón c5, caballo c6 y alfil b7 o g4, dependiendo de cómo jueguen las blancas. En líneas generales, las blancas van a tratar de mantener el centro y las negras van a buscar dinamitarlo. Es por este motivo que las negras deben jugar de forma activa, ya que de lo contrario, las blancas tendrían una ventaja posicional muy notable. Veamos cómo siguió la partida. Tras peón b por c3, el encuentro continuó con alfil g7 poniendo presión al centro, alfil c4 desarrollando el alfil, peón c5 siguiendo con el ataque y caballo e2. El caballo está mejor colocado en la casilla e2 que en la casilla f3, ya que si las negras juegan alfil g4, las blancas pueden responder con peón f3. De esta forma, el caballo blanco puede defender el centro de las blancas sin miedo a la clavada del alfil. Después de caballo e2, la partida siguió con caballo c6 poniendo más leña al fuego, alfil e3 sosteniendo el centro, enroque corto y enroque corto. Kasparov desarrolló su alfil a la casilla g4, peón f3 rompiendo la clavada, caballo a5 atacando el alfil y ahora Karpov repitió el movimiento que fue temático en el match de Sevilla, alfil por f7 jaque. Este movimiento fue una novedad de Karpov, propuesta por su ayudante, el gran maestro Igor Zaitsev. Si quieren ver la partida original que dio nombre a la variante, les dejo el link en la parte superior del vídeo. La idea de este movimiento es que las blancas ganan un peón y mantienen cierto control del centro. Tras alfil por f7, la secuencia sigue con torre por f7, peón f por g4 recuperando la pieza, torre por f1 jaque y rey por f1 exponiendo el rey de las blancas. Kasparov rápidamente jugó dama d6, la mejor jugada de la posición, aunque en la partida original le llevó más de una hora realizar dicho movimiento. Las negras despejan la octava fila para la torre en la casilla 8 y amenazan capturar el peón en la casilla h2 que dejaría al rey de Karpov en una situación muy precaria. Por este motivo Karpov respondió con peón e5 cerrando la diagonal, dama d5 aprovechando la debilidad de las casillas blancas centrales y alfil f2 anticipándose a un jaque en la columna abierta f. En la partida del match en Sevilla Kasparov eligió torre f8 que es una muy buena opción. Dicho esto, en esta ocasión quiso desviarse de esa partida y empleó torre d8 poniendo máxima presión al centro de las blancas. Aunque Karpov tenga un peón adicional, es evidente que las negras tienen buena compensación por el déficit de material. El caballo tiene una espléndida casilla en c4, la dama negra está perfectamente centralizada, la torre está atacando el centro y el alfil irradía presión a los peones blancos. Dicho esto, la compensación de Kasparov es dinámica y por lo tanto no debe ni puede permitir que las blancas consoliden su posición. En anteriores partidas Karpov había empleado el movimiento dama c2, pero en esta ocasión las blancas jugaron dama a4. Este movimiento cogió por sorpresa a Kasparov y como dice el proverbio, un jugador sorprendido es un jugador medio batido. Veamos qué problemas plantea este movimiento. La dama de las blancas está atacando el caballo en la casilla a5, y por lo tanto las negras deben decidir cuál es la mejor forma de reaccionar. En la partida Kasparov eligió peón b6, que defiende el caballo, pero debilita las casillas blancas en el flanco de dama. La alternativa a caballo c6, que parece una buena jugada, era peor, ya que tras dama b3, las blancas obligarían a cambiar damas debido a la clavada y el ataque al peón en la casilla b7. Después de la hipotética dama por b3 y peón a por b3, Karpov habría mejorado su posición gracias a la activación de su torre, y su estructura de peón es más sana. Asimismo, tras dama a4, Kasparov también disponía del movimiento natural caballo c4, llevando la pieza menor a una casilla idónea. Sin embargo, tras la hipotética jugada caballo c4, el movimiento peón g5 sería muy bueno, encerrando al alfil de Kasparov. La clave estaría en que la dama de las negras no podría aprovechar fácilmente las casillas débiles, como e4, ya que estaría sobrecargada con la defensa del caballo en la casilla c4. Así pues, tras dama a4, Kasparov acabó eligiendo peón b6, que defiende el caballo y deja la puerta abierta a jugar caballo c4 en un futuro. Karpov volvió con la dama a la casilla c2, argumentando que ésta ya había cumplido su función, debilitando las casillas blancas enemigas. En este momento, podríamos decir que hemos llegado a un punto crítico de la posición. Kasparov tiene las piezas muy bien colocadas, hecho que mantiene la posición igualada, a pesar del peón de desventaja. El módulo de ajedrez señala que la mejor jugada de la posición era torre c8. La explicación reside en que la torre daría contrajuego con rayos x a la dama de Karpo. Por ejemplo, movimientos como peón c4 empezarían a ser peligrosos. Además, torre c8 cubriría las casillas blancas de ese flanco, que tras el movimiento peón b6, habían quedado más débiles. No obstante, Kasparov eligió torre f8, que si bien es una jugada razonable, no crea tantos problemas a las blancas. Después de torre f8, el encuentro siguió con rey g1 saliendo de la columna abierta f y dama c4, creando la amenaza peón c por d4 debido a que el peón en la casilla c3 estaría clavado. Esto obliga a mover la dama a la casilla d2 y tras dama e6, las negras están atacando el peón en la casilla g4 y han dejado la dama de Karpov a tiro de c4. Sin embargo, tras peón h3 defendiendo el peón en la casilla g4 y c4 atacando la dama, Karpov dispone de un movimiento excelente, dama g5. La dama está muy bien ubicada atacando el peón débil en la casilla e7 y creando amenazas sobre el rey de Kasparov. Es relevante señalar que las negras no pueden echar fácilmente la dama de las blancas con movimientos como dama f6, alfil h6 o torre f5, gracias a los peones en las casillas e5 y g4. Por otro lado, Kasparov no puede tolerar una pieza tan poderosa en un puesto tan peligroso. Por ejemplo, si las negras jugasen alfil f6 intentando solucionar sus problemas tácticamente, seguiría peón e por p6, dama por e2 recuperando la pieza, torre e1, dama d3 y torre por e7, creando amenazas imparables de jaque mate en las casillas g7 y h7. Una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida tras dama g5. Como las negras no pueden dejar campar a sus anchas la dama de Karpov, éstas se vieron obligadas a jugar peón h6. A pesar de que este movimiento logra expulsar la dama de las blancas, también debilita notablemente el enroque de Kasparov. La partida siguió con dama c1, dama f7 amenazando dama por f2 y alfil g3 apartando el alfil. Ahora las blancas está amenazando caballo f4, un movimiento que pondría mucha presión a la posición de Kasparov. Por este motivo el campeón se vio forzado a jugar peón g5, un movimiento que evita el salto del caballo pero que posicionalmente es muy indeseable. De hecho la posición de Kasparov se ha deteriorado notablemente tras los movimientos peón h6 y g5, así como corrobora la evaluación del módulo de ajedrez. Ahora las casillas blancas alrededor del rey son debilidades crónicas y el alfil de casillas negras en g7 ve su actividad aún más restringida. La partida continuó con dama c2 tomando el control de las casillas débiles y dama d5 que prepara el golpe táctico caballo e3 atacando la dama y amenazando jaque mate en la casilla g2. Por este motivo Karpov respondió con alfil f2 cubriendo la casilla e3 y además dejando la casilla g3 disponible para el caballo quien se va a dirigir a las casillas f5 y h5. Kasparov respondió con peón b5 defendiendo al caballo y liberando la dama de su defensa, caballo g3 y torre f7 defendiendo el punto sensible en g7 como profilaxis ante un salto del caballo a las casillas h5 u f5. Las blancas no se apresuraron en mover su caballo al puesto avanzado y mejoraron las demás piezas con torre e1 protegiendo el peón en la casilla e5, peón b4 tratando de dinamitar la estructura de peones blancos y dama g6 llevando la artillería pesada a las puertas enemigas. Karpov ha aprovechado la brecha defensiva en las casillas blancas para infiltrar su dama y próximamente también lo hará con su caballo. Aunque Kasparov ha logrado poner presión a la estructura de peones blancos con los movimientos peón c5 y b4, el contrajuego de las blancas en el flanco de rey es letal. Para ilustrar este hecho veamos la variante peón b por c3. En este hipotético caso, Karpov tendría un ataque ganador con caballo h5, peón c2 y peón e6. El peón de las blancas actuaría como un ariete que abriría en canal la posición de las negras. Si la torre se mueve, las blancas tendrían jaque mate en la casilla g7 y de lo contrario ganarían material y mantendrían un fuerte ataque. Una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida tras dama g6. Acabamos de ver que Kasparov no está a tiempo de mermar el centro de las blancas y por este motivo eligió rey f8, sacando su rey de la clavada en la columna g. A continuación, tanto caballo f5 como caballo h5 eran buenas jugadas, pero Karpov jugó caballo e4, que también es un movimiento fuerte. La idea es que si las negras juegan peón a5, entonces peón e6 encerraría la torre, ya que tras torre f4 y alfil g3, la pieza pesada no tendría más casillas disponibles. Por lo tanto, Kasparov optó por ceder la calidad con torre por f2, rey por f2 y peón b por c3, intentando crear algo de contrajuego con los peones en la columna c. Sin embargo, Karpov va a demostrar que el sacrificio de calidad es insuficiente, en gran parte debido a la debilidad del monarca de Kasparov. Después de peón b por c3, dama f5 jaque, reciclando la dama con ganancia de tiempo, rey g8, dama c8 jaque, rey h7 y dama por c5, ganando un peón y atacando la dama. La partida fue dirigiéndose hacia su final con los movimientos dama f7 jaque, rey g1, peón c2, caballo g3, llevando al caballo a la casilla f5 para cerrar la columna, alfil f8, caballo f5, rey g8 y torre c1. En este momento Kasparov se rindió, ya que tenía material de menos, peores piezas y su única baza de contrajuego, el peón pasado en la casilla c2, va a ser capturado en la siguiente jugada. En conclusión, esta partida es prácticamente una masterclass de Karpov. Las blancas dominaron el encuentro de principio a fin. El excampeón supo mantener su centro de peones frente los embates de Kasparov, quien al final se quedó con un alfil de casillas negras del todo pasivo. Creo que este vídeo muestra muy bien los temas tácticos y estratégicos de la variante Grunfeld. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.